9 de la mañana, 49 minutos. Esta mañana el presidente Petro está defendiendo otra vez a su jefe de gabinete, Laura Sarabia, por el episodio revelado por la revista Semana alrededor de los interrogatorios, Ricardo, para ponerlo en términos suaves. El polígrafo que le practicaron a la niñera del presidente Petro alrededor de la plata, el maletín que se perdió con el dinero. Dice Laura Sarabia, era en efectivo 7 mil dólares. La niñera habla de 150 millones de pesos diciendo, fue la policía la que me dijo se perdió una maleta con 150 millones de pesos. Al presidente Petro eso no le parece grave, está cuestionando esta mañana. Petro a medios de comunicación dice que no cubren, no me doy por aludido porque no hemos cubierto el testimonio de Mancuso como si fuera una cosa u otra, como si fuera a cubrir Mancuso y en consecuencia no se cubre lo que pasa en la casa de Nariño. Si hay que dar dudas Néstor sobre si la aplicación de los decretos y las normas legales se ajustan o no en este caso, porque la niñera de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, es llevada al edificio que queda al frente de la casa de Nariño, entra al sótano, no es registrada y es sometida a un interrogatorio, dice ella, durante más de cuatro horas con un polígrafo. Claro, eso se ha hecho y se hace con mucha frecuencia, pero a los integrantes de los equipos de seguridad de los altos funcionarios del Estado, no estoy seguro de que las empleadas particulares de los altos funcionarios del Estado sean sujetos de ese tipo de actuaciones. Si le van a hacer polígrafo, que me imagino que puede ser, pues si hay razones para pensar en que es una violación, una fractura a la seguridad nacional, pues se hace con una orden judicial. Pero ella intentó curarse en salud, ella dice que tiene una declaración de Mar Elvis, que es su ex niñera, diciendo que accedía Néstor a ese polígrafo. Yo creería que de fondo el problema para la señora Sarabia, para la doctora Laura Sarabia, está en el vicio que tendría ese consentimiento, porque la señora ahora dice que se sentía amenazada. El presidente ya había respondido el sábado, hubo comunicado de la presidencia el sábado en la tarde, desde el sábado están dándole, entre otras cosas, desde la presidencia de la república, me parece, más visibilidad al tema de la denuncia de la niñera. Camila Carvajal. Y el nuevo mensaje Néstor es el del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter. Dice el presidente que ve con extrañeza para referirse a este caso, ¿por qué no hubo el mismo cubrimiento de la situación de la doctora Sarabia con el cubrimiento de lo que él llama confesiones del ex paramilitar Mancuso ante la JEP? En el episodio que contamos aquí, reiterada, veces que hablamos incluso con víctimas del ex jefe paramilitar que tiene la JEP ahora en sus manos para saber el futuro de uno de los jefes paramilitares más importantes. Y se hace una pregunta el propio presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. ¿El objetivo es destruir el poder mafioso o el objetivo es destruir personas porque están a mi lado? Esto en una respuesta, Néstor, que más temprano había tenido en un cruce de mensajes con la periodista Vicky Dávila. Dice el presidente Gustavo Petro en este mensaje en Twitter que la extrañeza para él es el cubrimiento que se da a ese episodio después de que la periodista le preguntara por qué defiende tanto a su jefe de gabinete de manera tan ciega y si no cree importante escuchar la versión de la niñera. Con una pregunta que queda de este episodio, si el presidente sabía que la señora, que la niñera de la doctora Laura Sarabia iba a ser sometida al polígrafo de la presidencia, ella que no es funcionaria del gobierno. Esa pregunta queda todavía en el aire en ese mensaje a través de redes sociales. Dice el presidente Gustavo Petro finalmente, Néstor, que en este caso, como lo había advertido desde el fin de semana anterior, hay mentira. Ese es el calificativo, esa es la palabra que usa para hacer alusión a este caso del que tenemos ahora el segundo pronunciamiento del presidente Petro. Camila, gracias. Ahora están en una garrotera el presidente Iviqui Dávila y meten en el medio de ese sándwich, de esa batalla, Ricardo, a unos medios de comunicación. Como me mencionan, por el cubrimiento que se ha hecho aquí en Blue Radio, voy a decir simplemente, Héctor, que cada medio de comunicación, y más faltaba, tiene derecho a decidir de qué habla. Y si mi compañero, mi amigo, mi colega, Julio o Pedro o el que sea, decide no hablar, está en el derecho. Y eso no lo hace bueno o mal periodista, no lo hace mejor o no. Cada uno decide, así que en este tema, la pelea es entre Vicky y entre el presidente Gustavo Petro. Pero ellos verán los argumentos que usan. Digo, a mí lo que me parece importante es si el tema alrededor de Laura Sarabia es un asunto de Estado. Que me parece que el presidente lo convirtió en un asunto de Estado a través de los mensajes y de las respuestas que está poniendo. Claro, si el tema es relevante desde el punto de vista público y es relevante, digamos, por dos razones. Entonces, uno, pues porque había un dinero de una persona que ejerce funciones públicas, aparentemente, pues lo que ella dice es que es un dinero que tiene un origen cierto y comprobable. Y por supuesto que hay que creerle. Si ella dice que son siete mil dólares que salen de los viáticos, que me parece que es una respuesta perfectamente creíble, ¿no? Sí, que es creíble y que habrá que verificarla, etcétera, pero que es creíble y razonable. Y aparentemente están dando unas cifras que, según ella dice, no coinciden, digamos, con el objeto del robo. Y en segundo lugar, es también un asunto relevante porque, claro, se usaron recursos públicos, se tomaron decisiones administrativas, como por ejemplo, avanzar en un procedimiento que incluía el uso del polígrafo para algunas personas. Y hay que ver, pues, si ese procedimiento se ajustó a las normas, porque este procedimiento, como el del helicóptero de Francia Márquez, Néstor, es un procedimiento que tienen que decidir no los funcionarios, sino los encargados de la seguridad. Si roban a una persona con el grado de cercanía que tiene Laura Sarabia con el presidente Petro, ¿qué hay que hacer además de poner el denuncio en la fiscalía y esperar que la fiscalía se pronuncie? Lo deciden los de la seguridad de la presidencia. Sobre ese tema, el denuncio, yo no sé si lo pusieron, esto ocurrió, Ricardo, en enero de este año, ¿verdad? En la fecha de enero, pero el fiscal dice que la ampliación de la denuncia apenas se presentó el viernes antier, es decir... Después de la declaración de la denuncia, la ampliación de la denuncia la hizo el viernes Laura Sarabia, la jefe de gabinete, la había hecho inicialmente contra personas indeterminadas, es decir, en su momento dijo, se me perdió esto, lo que hizo el viernes fue ampliar la denuncia. Pero si fue contra personas indeterminadas, ¿por qué en presidencia de la república acusaron a la señora, a la niñera del hijo de la doctora Sarabia? Es una gran pregunta. Claro, pero yo sí creo que además de las cuentas de si son 7 mil dólares o 150 millones, como dijo la señora Marelvis Mesa, que le habían dicho a ella, la niñera de Laura Sarabia, y el tema de la declaración de renta y la declaración de renta, todo eso es pertinente, sin duda, en eso coincido, Héctor. Pero a mí también me habla mucho de la calidad humana de la mujer más poderosa del gobierno actual, porque la persona de mayor confianza en una casa es la que cuida lo más valioso. Y si el hijo es lo más valioso que uno tiene para cuidar, uno tendría que tener no solamente confianza en esa persona, sino además garantizarle las condiciones mínimas de trabajo. Lo que está denunciando... ¿Cuántas empleadas domésticas o cuántas niñeras pueden o han robado? Yo no lo sé, Néstor, pero yo sí creo que uno tiene que tener claras cuáles son las prioridades. Si la persona que le cuida el hijo a una mujer y que permite que trabaje, porque eso es lo que garantizan las niñeras, que uno pueda hacer otro trabajo mientras ellas trabajan cuidando los hijos de uno. No tiene las condiciones mínimas, le quedan debiendo la quincena como denunciaron. Eso es lo que yo creo, María Consuelo, que es un asunto privado, íntimo de ellos. Pero es que ya se convirtió en un tema público, porque la denuncia la hacen de la persona más poderosa del gobierno actual. Que corresponde al gobierno, el uso de la seguridad, si fue un procedimiento irregular. La llevan a un sótano, a una cosa, a un investigadero, entre comillas, paralelo, a hacerle un polígrafo sin que medie ningún tipo de orden, a someterle además a una intimidación. No, pero un minutico, es que que haya decenas no justifica que lo estén haciendo. Y menos que una mujer... No, no, digo decenas en la presidencia de la república desde hace años. Como Laura Sarabia se preste para maltratar a la mujer que le cuidaba a su hijo y adicionalmente que esté en unas condiciones de precarización laboral. Que no haya aportado a la seguridad social y a salud desde el mes de junio, como lo denuncia Marelvis Mesa en su entrevista. O sea, a mí me parece que todo esto habla pésimo de la calidad humana de Laura Sarabia. ¿Qué es lo que hay decenas en presidencia de la república, Héctor? Que no lo entendí. Procedimientos en los que se utiliza el polígrafo para saber si las personas que rodean al entorno presidencial son de fiar o no. Eso se hace de manera casi que rutinaria. Por eso hay un elemento de estos en la casa de Nariño. Pero preventivamente, ¿no? No posterior. No, también posterior, por supuesto. Siempre se trata de verificar qué porosidades, como dicen las personas que hablan de los temas de seguridad, qué porosidades en la seguridad del entorno presidencial puede haber. Por eso digo yo, perdóneme Aurelio, repito lo que dije. Por eso aquí de lo que se trata es ver si el procedimiento administrativo se adecua a las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Básicamente que el jefe de seguridad de Palacio sea el que determine si hay un caso importante para verificar y qué procedimiento hay que utilizar. La señora... Sin importar si usted es secretario privado, lo primero no es que la denuncia. Claro, ella lo hizo, Laura Sarabia. Y si hay investigación, si hay interrogatorio, ¿no es como una autoridad judicial? Pero, no, Néstor, son dos procedimientos distintos. Un procedimiento es el procedimiento judicial penal y otro es el procedimiento que se adopta al interior, incluso en una empresa puede pasar. En empresas privadas también pasa. En empresas privadas también pasa, digamos, si se pierde algo en una empresa privada, pues alguien, o si se nota que alguien está sacando información o algo así, pues hace el procedimiento. Usted que es abogado, usted lo debe saber mejor que yo, ¿el polígrafo es para personas diferentes a funcionarios públicos? O sea, a ellos se les ocurre decirle a aplicar el polígrafo. Sí, también les pueden hacer el polígrafo. Claro, claro, es que tiene una... Es que este no es el caso. Claro, es que tiene una clave, Néstor. Es que tiene su acudir al... Pero permítame, Aurelio, permítame preguntar que me preguntaron a mí. Claro. Pero es que me preguntaron a mí, entonces voy a contestar a mí. Para que podamos hablar todos ellos, por favor. Ok, entonces voy a contestar la pregunta que me hizo Néstor. El tema es que se supone que el procedimiento de someterse al polígrafo es un procedimiento voluntario. Por eso, aquí en cualquier parte, incluso le doy otro dato, aquí en cualquier parte no, digo aquí en Colombia, pues, porque hay otros casos en los cuales judicialmente es obligatorio. Por eso, y si ella no quería someterse a la política por voluntaria. Y ella dice, me sentí secuestrada. Ella dice, eso lo dice ella ahora, en su momento ella dijo que lo hacía voluntariamente, y Laura Sarabia dice que está grabado todo, y que, pues, además todo eso tiene que quedar grabado. Entonces, eso lo puede verificar la Procuraduría o la Fiscalía, a ver si efectivamente en el procedimiento hubo un grado de coacción indebido. Si eso está grabado, Héctor, yo creo que la Presidencia de la República tendría que ser más precisa. Por ejemplo, ¿capturaron o cogieron, Ricardo, al hijo de la niñera? ¿Es cierto que la intimidaron, que le dijeron que tenemos a su familia, el niño de ella? ¿Qué tiene que ver el hijo de la niñera con el episodio de Laura Sarabia? Pero hay un punto adicional, Néstor, y es que la propia Laura Sarabia Aurelio no se moleste, tranquilo, es solamente un apunte. ¿Por qué la señora niñera no es registrada en su ingreso a la Casa de Nariño? Por ejemplo. Eso está lleno de irregularidades. Es un punto que uno pensaría, todo el que ingresa a la Casa de Nariño o a la Presidencia de la República debe quedar registrado. ¿Por qué no la registraron? La última vez que no registraron a alguien, ¿usted se acuerda cuándo fue? Cuando entró Hobbes, era la Presidencia de Álvaro Uribe, cuando lo metieron a escondidas. Eso es lo que tendría que aclarar la Presidencia. Lo escucho, Aurelio. Néstor, si yo voy a entrar a trabajar en la Casa de Nariño, a mí me pueden hacer un polígrafo por razones de seguridad. Sobre eso no hay discusión. Y si Néstor Morales y si Héctor Riveros va a someterse al polígrafo por razones de seguridad. Pero aquí no es el caso. A mí me parece que no solamente en la Presidencia de la República se cometieron actos irregulares, sino que la explicación que están dando es otra irregularidad. Es para pescar incautos o para que los defensores de oficio del gobierno tengan argumentos para tapar un hecho de bulto. ¿Cuál es el hecho de bulto? El hecho de bulto es que Laura Sarabi había puesto una denuncia en la Fiscalía por la pérdida de no sé cuántos millones de pesos en efectivo. Muy bien, y empezó un proceso penal común y corriente. En medio del proceso, Laura Sarabi permite e invita a la persona que, según dice ella, es la principal sospechosa a someterse de manera por fuera del proceso, repito, por fuera del proceso, repito, por fuera del proceso, a un polígrafo por agentes que no son ni del cuerpo investigativo de la Fiscalía, ni tienen ninguna investidura de tipo judicial. Es una irregularidad total. No son policía judicial. Total, claro. Es una irregularidad porque no es por una orden de policía judicial. El fiscal ha dicho, cuando le hicieron el polígrafo, aún no se había metido, no se había desarrollado la investigación de la justicia. Así que, seguramente, eso va a tener mucho que ver en la investigación, a la investigación que ya se está desarrollando. Desarrollando el tema del... Néstor, y Laura Sarabia va a tener que... 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 El tema del hermano que manejaba un Uber, porque ella dice que lo pararon, que lo interceptaron y que le hicieron una requisa, que lo intimidaron, que le dieron... Allanamientos... Le dieron un tratamiento, la verdad... Fíjese, Néstor, que ya son... Una terrorista. Es lo que ella... Ya tenemos casi cinco preguntas que Laura Sarabia deberá aclarar. ¿Por qué no se registró el ingreso de la niñera a la Casa de Nariño? ¿Cuánta plata realmente fue la hurtada? Hay que ver la denuncia. La pregunta, yo creo que crucial, es en la norma que permite que Casa Militar, que es la encargada de la seguridad presidencial y de los altos funcionarios que laboran en la Casa de Nariño, está contemplado que las personas que trabajan, por ejemplo, en el servicio doméstico para temas privados de los funcionarios, pueden ser interrogados con un polígrafo, con el uso de un polígrafo, que es un recurso público, porque es que lo que nos decía Héctor es, hay empresas que hacen el uso del polígrafo para ver si sus empleados están robando plata. Sí, pero no es con recursos públicos. Acá se utilizó un recurso público para Casa Militar y para la seguridad de los altos funcionarios del gobierno, en un tema de un hurto privado que ocurrió en la casa de un funcionario. Pero es que es tan censurable... A mí me preguntan aquí algunos oyentes, si tienen polígrafo es para usar. Claro que es para usar, pero eso no quiere decir... Usted en el punto, ¿a cuántos no los han robado una niñera, una señora... Pero están... ¿Cuántos tenemos la posibilidad de tener un polígrafo y llevar a esa persona el polígrafo? Pero es que es tan censurable... Es que es tan censurable el procedimiento como el propósito. Aquí no se ha hablado del propósito. ¿Cuál era el propósito? Forzar una confesión. Es un propósito evidente el del uso del polígrafo en las demás actividades de persecución y entonces sí entramos a un terreno bastante complejo. Procedimiento irregular para forzar una confesión. Eso no me venga a decir que en la jefe de gabinete de un presidente de la República se trata simplemente de un acto normal de seguridad o de una empresa privada. La falta de empatía con una mujer humilde tampoco es poca cosa. Dejeme insistir en... Opiniendo de la mujer más poderosa del gobierno actual. Opiniones sobre el caso de la poderosa. Es cierto, es poderosa la jefe de gabinete del presidente Petro. Esta es la mujer tal vez más poderosa que hay hoy en el gobierno. Y por eso la importancia de esto. Dejeme insistir en lo siguiente, Néstor. La última... Es que se están dando, por cierto, unas cosas que habrá que verificar. Por ejemplo, que la orden de que se le invitara a esta persona a ir al polígrafo la dio Laura Sarabia. Si eso es así, es irregular. Ella no puede orden... Ella no dispone de los recursos de la Casa Militar. No tiene competencia para ello. Si la, en cambio, el jefe militar, cuando se enteró que había habido un robo en la casa de la persona más cercana al presidente de la República, le pareció que ese era un hecho, que había que prender las alarmas porque podía poner en peligro, digamos, la seguridad del presidente, pues bueno, ese señor sí tiene la competencia para eso. Y esa primera respuesta deriva a la segunda de la que... Ella debe ir con abogado, ¿no? ¿O podría ir con abogado? No, 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 porque es que no es un proceso penal. No es un proceso penal. El polígrafo no tiene... Si Uribe... El polígrafo... ¿Ha hecho esto? Y mete... Néstor... Y mete a alguien al polígrafo sin garantías. Le hicieron a... Mire, pues, Néstor, le insisto. Si Uribe hace una amable invitación a hacerse un polígrafo. Al polígrafo hacen de... En el polígrafo hacen decenas de polígrafos. Mira, al presidente... Cuando hubo el ataque al presidente Duque, el atentado al presidente Duque... El atentado al presidente Duque hicieron... Era un hecho de terrorismo. Pero todo lo... Néstor, pero todo lo... Este es el robo de una plata en una casa privada. Que lo mínimo. Por eso, pero esa es la pregunta que tiene que responder el jefe de la casa militar. Si a él le pareció gravísimo el hecho como para poner... Por eso digo que estoy de acuerdo. ...activar el protocolo de seguridad presidencial o no. Ustedes están partiendo... Bueno, no ustedes. Mucha gente parte del supuesto de que fue Laura Sarabia para hacer lo que dice Aurelio, que es provocar una confesión. Y puede ser que no. En realidad, las comunicaciones que se conocen de Laura Sarabia con ella y unas declaraciones que ella le dio a la propia revista Semana a cuando se supo del robo fue, yo no quiero dudar de esta persona. Yo confío en ella y no sé. Pero la maltrató horrible. Es el artículo de la revista... O sea, no es muy coherente. Es el artículo de la revista Semana, Ricardo, el que dice que el polígrafo arranca con la llamada de Laura Sarabia. Claro. Así que todavía es cierto, todavía hay muchas preguntas. Y la señora dice que buscaron siempre sindicarla del robo y pidiéndole que confesara porque se podía ir presa en esa noche. Creo que lo mejor sería, en este caso y entrados en gastos, que se revelara el contenido si está grabado, como nos dicen desde la casa de Nariño, el contenido del audio de de la charla que sostuvieron los oficiales de policía o del ejército con la niñera exniñera de la jefe de gabinete. Estoy de acuerdo porque le dieron tratamiento de terror. Terrorista pregunta el señor Palacio, ¿desde cuánto el presunto hurto de un dinero a una servidora pública tiene incidencia en la seguridad nacional? Me imagino que eso fue lo que evaluaron en la presidencia de la República. Me dice otro oyente, el coleccionista, los únicos obligados a presentar el polígrafo son los funcionarios de inteligencia, no sé, pero todas estas son las preguntas que tendría que responder la casa de Nariño, pero claro, el presidente decide contraatacar comparándolo con el caso de Mancuso, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y hay que ver el resultado del polígrafo. A estas alturas no sabemos si la señora pasó el polígrafo o no. Supongo que no, porque la despidieron. Ella fue despedida de Nariño. Pero esa decisión yo creo que estaba tomada desde antes de hacer el polígrafo. Luego, el polígrafo, si usted analiza, sería con el propósito de intimidarla y parece que lo consiguiera. Muy bien, son las 10 de la mañana, 10 minutos. En Mañanas Blue, el presidente Petro está trinando sobre este y otros muchos temas. Blue, la alternativa.